Música Siempre con mi recorrido, sola durando hasta el amanecer Dime si estás perdido, si confíes que estabas en esa pala Sabes que no sé mi decisión ¿De dónde es tu amor? Si es un amor que no hay que verla A mentirme, te acuerdas de ella Que no te vas tú, te acuerdas de ella A mentirme, te acuerdas de ella Amén